La comunidad estudiantil del Colegio Carlos Hernández de Aruro del Corregimiento de la Hermita se muestran preocupados ante la falta de cinco docentes en el plantel educativo. Hasta el momento se ha tenido una amplia cobertura escolar, pero se presenta esta necesidad, siendo la razón por la cual piden a la Secretaría de Educación Departamental una pronta solución. Es que debido a que la cobertura de nosotros aumentó, el número de alumnos aumentó, en este momento tenemos problemas porque nos faltan docentes. Hay dos docentes, uno por enfermedad que es Juan Mayra, y el profesor Aldemar que pidió una licencia, entonces necesitamos que nos nombren dos docentes por reemplazo de ellos. Y fuera de eso, por la cobertura, aumentó el número de matrículas, y en este momento nos faltan dos docentes en el bachillerato, y nos falta un docente para primero o primaria. Entonces nos está presentando el inconveniente que nos están quedando muchos alumnos sin clases. El docente también manifiesta la falta del servicio de transporte escolar, la cual es otra de las problemáticas que ha generado gran preocupación en la comunidad estudiantil y padres de familia. Además tenemos otro grave problema, que como se aumentó también la cobertura, el número de estudiantes, el problema del transporte, que en este momento los alumnos están pagando, pero ustedes saben que son alumnos de escasos recursos, muchos tienen dos, tres estudiantes allá, y tenemos también ese problema. Pero el problema más grave en este momento, el más grave, es la falta de esos cinco docentes. Saben que hay un determinado número de estudiantes y nunca tenemos el servicio BUS desde el principio, nunca nos han, siempre nos han dejado con este problema. Este año se demostró que el colegio funciona, se aumentó el número de estudiantes, tenemos mejor cobertura, todavía estamos recibiendo estudiantes, es más, hemos recibido estudiantes que en otras partes les han negado el cupo, y nosotros los hemos acogido en el colegio. Pero en este momento el problema, y muchos padres de familia tienen razón, es que muchos hijos se les están quedando sin recibir sus clases, por la falta del nombramiento de los docentes que hacen falta. Y lo que usted decía, todos los años tenemos el mismo problema, que no debía existir ya, porque ya lo conocen, ya saben de la situación, ya debían prever. Por lo tanto, hacen un llamado a la Secretaría de Educación para tener una pronta solución a esta necesidad que se presenta en el plantel educativo Carlos Hernández Yaruro del Corregimiento de la Ermita.